Mi compañero Pablo García, que es nuestro director de sistemas y compras y nuestro compañero Manolo García también, que es el encargado un poquito de todo el tema de Azure, es experto en todos los temas relacionados con cloud. Y nada, yo creo que va a ser Pablo, mi compañero, el primero en empezar, así que chicos, todos vuestros y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, nos lo dejáis en este apartado, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Nerea. Hola, gracias a todos. Damos comienzo a este webinar, a esta pasionante webinar, que luego continuará mi compañero Manolo. Bueno, deciros que lo vamos a plantear haciendo una revisión, un overview de la nueva metodología que ha generado y ha creado Microsoft, ¿vale? Para adoptar la nube. Os vamos a proponer un camino, os vamos a proponer un recorrido que luego cada empresa puede optar por subirse en el momento que elija, en el momento de madurez en el que está. No es necesario hacer todo el recorrido. Hay herramientas para detectar o analizar en el momento en el que cada empresa está, con lo cual, bueno, pues es muy interesante. Vais a ver la granularidad que tiene. Esperamos en esta 45 o 50 minutos, porque queremos que sea algo interactivo y que también podáis hacer preguntas. Y podáis solucionar todas las dudas que tengáis. ¿Vale? Y vamos rápidamente con ello. ¿Vale? El índice, lo que vamos a ver es una introducción, un estado de situación en el cual nos vamos a posicionar el contexto, nos vamos a posicionar las necesidades, vamos a analizar luego la metodología acá, vamos a verla un poco de una manera por arriba, luego analizaremos un poco las fases que llevan la metodología, el camino que hace un momento os comentaba de recorrido. ¿Vale? Intentaremos más o menos ajustarnos unos 30 minutos y luego queremos también que sea algo práctico, con lo cual vamos a hacer dos prácticas que hará el compañero Emanuel, el Claudio Neel Tracker, que es un formulario para analizar y que a vosotros os dé información del punto de madurez en el que estáis y podáis tener información para decidir en qué punto tenéis que continuar, en qué punto os tenéis que unir en este camino. ¿Vale? Y luego veremos un tema práctico también de Landing Zone, de cómo preparar las zonas de aterrizaje que Microsoft propone para ir poco a poco adoptando la nube. Gracias, vuelvo a decir bienvenidos a todos y en cualquier momento podéis hacernos las preguntas que mi compañera Nerea nos trasladará y os responderemos lo antes posible. Antes de nada, presentarnos. Somos Integra, partner tecnológico, especializado en unas áreas determinadas de tecnología, la parte digital, la parte de data, la parte de procesos y la parte de estrategia. Este webinar que vais a ver se engloba dentro del área de tecnología. Somos una empresa con un amplio conocimiento en el sector empresarial, por lo tanto, tenemos una visión 360, ya no solo de la parte tecnológica, sino de la parte de aplicaciones, de la parte de estrategia, de la parte de analizar el dato de esa solución que estamos poniendo en cloud, que estamos poniendo, luego qué resultados, qué criticidad, qué necesidad va a tener a lo largo de la empresa. Esta metodología, bueno, perdón, esta metodología, nosotros como gran consultora nos especializamos y nos acercamos mucho a los grandes fabricantes. Microsoft es uno de nuestros partners más longevos y que tenemos una estrategia definida con ellos a nivel muy importante que engloba muchos procesos de la organización y una de ellas es adoptar esta nueva metodología que proponen y que estamos llevando con éxito a los clientes. Contexto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en una situación en la cual tenemos una necesidad de adoptar la tecnología en una línea que va a afectar al resto de la compañía, ¿vale? Dentro de ese contexto que tenemos y dentro de esta nueva metodología, adoptar una nueva herramienta, una nueva herramienta, una nueva manera de hacer las cosas, cambia la manera en la cual las empresas adquieren, usan y protegen sus recursos tecnológicos. Es decir, no estamos modificando, no estamos adoptando algo que solamente afecta a una parte de la empresa, si no afecta o puede afectar a toda la parte mayoritaria de la empresa, departamentos, áreas estratégicas, cada vez más departamentos estamos usando tecnología, por ejemplo, marketing, ¿vale? Con lo cual, lo que antes se delimitaba a la área IT, estamos viendo cómo cada vez más salta la parte IT y lleva a negocio, lleva a marketing, lleva a determinados procesos que necesitan de la tecnología para innovar, para transformarse. Dentro de esa transformación y de esa innovación digital que proponemos y que las empresas están en ello, creemos, a través también de esta metodología, cómo hay que alinear los objetivos empresariales, ¿vale? Con preparar una organización para que recorra el camino de alcanzar esos objetivos empresariales, ¿vale? Y una de las partes muy importantes es empezar a migrar los recursos a la nube y no solo migrar, sino, como veremos también más adelante, ir optimizando los recursos. ¿Qué visión tenemos? La visión de este viaje, ¿vale? ¿Por qué creemos que este viaje es fundamental para las empresas? Porque existe un nuevo marco de acción, el cual, con innovación y con un enfoque bueno, puede hacer avanzar muchísimo a las empresas, puede tener herramientas para innovar y situar a la empresa en otro estadio mejor, ¿vale? Esta propuesta, este camino va destinado a empresas que quieren abordar ese proceso de transformación digital, empresas que quieren aprovechar todas las oportunidades que están dando a las nuevas tecnologías y que, sobre todo, quieren ser más resilientes, quieren ser más fuertes, quieren ser más resistentes, ¿vale? Y tener una productividad también mejor, tener herramientas para analizar, para mejorar, para innovar con su productividad. ¿Cómo proponemos? Con la metodología que os estamos trasladando ahora, ¿vale? Que alinea también los conceptos de procesos, tecnología y personas, ¿vale? No es una metodología que solamente afecta a IT, como estaréis viendo, sino que afecta al conjunto de la organización. Y como un más añadido, no solamente alineando, poniendo la metodología, sino haciendo un anhelamiento estratégico, ¿vale? Que nos va a permitir ir superando barreras, ir superando bloqueos que, desgraciadamente, todavía existen en muchas empresas. Es, no voy a decir de una manera habitual, pero sí que es común, ¿vale? El enfrentarnos a ciertos bloqueos, ciertos departamentos, ciertas áreas que siguen queriendo tener o siguen poniendo problemas a ir adoptando e ir llevando recursos a la nube. Al final, Cloud Adoption Framework, lo que me está permitiendo, ¿vale? Es lograr un equilibrio entre el control y la estabilidad y la velocidad de los resultados que yo espero para ir adoptando la nube. Me va a permitir tener ese alineamiento de la estrategia empresarial, ¿vale? Junto con el equipo humano que tenemos, junto con las nuevas tecnologías, me va a permitir establecer esos objetivos empresariales para tener claro el camino que quiero recorrer y dónde quiero llegar, ¿vale? Y me va a permitir también medir y tener unos entregables y un conocimiento de cómo estoy evolucionando. Al final, Cloud Adoption Framework es una guía, ¿vale? Eficaz, que está aprobada en muchos clientes, ¿vale? Que permite crear e implementar estrategias empresariales y tecnológicas necesarias para que el camino de adoptar la nube vaya todo bien. Dentro de esa guía hay herramientas, hay formularios, hay exceles, hay un montón de documentación que va a permitir a las empresas, estando en el punto en el que estén, puedan abordar de una manera exitosa este camino y este recorrido, ¿vale? Esto lo proponemos, lógicamente, este camino, nosotros os proponemos que es bueno llevarlo de la mano de un partner, de la mano de un partner que conozca la tecnología, que conozca la metodología, que tenga certificaciones, que esté, bueno, un poco las capacidades que traemos para haceros mostrar esta tecnología. Nuestro, nuestra propuesta, nuestra propuesta se basa un poquito en tres líneas, ¿vale? La línea primero de definir los objetivos, dentro de esta línea habrá que definir esa estrategia digital, identificar oportunidades, fijar objetivos, crear un marco metodológico, hasta ahora las empresas tienen un marco metodológico, pero con las nuevas tecnologías, la nueva manera de gestionar recursos, de gestionar la gobernanza, como veremos, es necesario modificar ese marco metodológico y mejorarlo, ¿vale? Y, lógicamente, pues un acompañado y un partner profesional que os pueda ayudar en este camino. La segunda fase sería la de preparar la organización, identificar mejoras productivas, dar pasos para hacer una empresa más resiliente, entender y comprender desde todos los ámbitos de la organización el camino que vamos a recorrer, aportar esos nuevos cambios tecnológicos sin reticencias, sabiendo que vamos a obtener mejores resultados empresariales, al final, alinear toda la empresa y superar barreras. Esta sería la fase en la cual nos vamos a preparar para ir a la nube. Y, al final, lógicamente, obtendremos la fase de migración y optimización, muy importante optimización, muy importante innovación. Tendremos ya las herramientas, tendremos ya todos los procesos y recursos situados en el punto en el que me va a permitir tener esas capacidades, poder diseñar un plan para preparar mejor el entorno para gestionar la gobernanza transversal a la organización de los procesos operativos de la empresa. Mejorar poco a poco la administración. Vais a ver un montón de herramientas que me van a permitir tenerlo más controlado, mejorar los procesos, mejorar el resultado e incluso los tiempos de respuesta. Establecer modelos de refactorización que me van a permitir diseñar ese modelo para las demás tareas, ir poniéndolas de la manera que está demostrada que me funciona bien. Y, luego, al final, lógicamente, una vez que vamos teniendo los recursos en la nube, empezar a innovar con las herramientas que tengo, empezar a optimizar y empezar también a mejorar. Este camino, al final, se traslada en este marco modular de recorrido que os proponemos. Al final, la transición de las organizadoras al consumo de recursos que hay en la nube, lógicamente, está basado en necesidades. Por lo tanto, cambia completamente el modelo actual. El modelo CAPEX de gasto de capital pasa a un modelo de gastos operativos. Yo pago lo que consumo. Yo no hago una inversión y luego esa inversión casi estoy obligado a optimizarla, a sacarle rendimiento. Entonces, a veces, tengo que intentar implantar sistemas para llegar a utilizarla. Esto es un modelo operativo distinto. Es decir, yo uso, yo pago. Si cambia las necesidades, cambia el enfoque y no uso, ya me tengo mejor de nada. Y, dentro de este modelo, entra muy importante asumir una seguridad, una gobernanza y una optimización de costos que me van a permitir innovar y crear productos, crear diseños, mejorarlos ya, incluso para el resto de la organización. En definitiva, con esto voy a poder desarrollar una fuerza laboral que va a estar preparada para el futuro. Este camino comienza con definir una estrategia, definir un plan, alinear un plan, preparar a las personas, preparar el entorno, prepararnos para el cambio, empezar a hacer el cambio, la adopción, empezar a migrar, empezar a ver, poner objetivos, poner el primer cambio que necesito hacer, ir viendo las landing zone, cómo van evolucionando para situar ese primer proyecto en la nube. Y, de manera transversal, veremos también las fases de gobernanza, para cumplir, para controlar, para asegurar. Es muy importante porque, si demostramos a la organización, demostramos al resto de los departamentos que todo este recorrido lo vamos a hacer cumpliendo la estrategia empresarial, controlando los costes, controlando los accesos, controlando la seguridad, y van a ser ellos partícipes también de todo este proceso, al final, en vez de establecer bloqueos, lo que van a hacer es ser potenciadores para hacer este camino y recorrerlo mejor. Y luego, lógicamente, ¿cómo establecemos seguridad? ¿Cómo establecemos robustez? ¿Cómo establecemos resiliencia? Resiliencia con una buena administración, que también veremos. Operar, optimizar, mejorar los procesos de administración, mejorar, situar los recursos en el punto que realmente necesitan, según el riesgo y la criticidad de la empresa. Todo esto nos va a ayudar la administración. Y, sin más, vamos a ir pasando un poco por estas líneas para explicaros un poco esas fases, cómo lo hacemos, cómo proponemos y cómo desgranamos. Desgraciadamente, cuando tenemos poco tiempo, mañana va a ser una sesión más larga, que va a durar tres horas y media cuatro, ¿vale? En la cual, bueno, pues va a ser más práctica, veremos más ejemplos prácticos de comodidad, pero ahora vamos a ir un poco desgranando estas fases, ¿vale? Y viendo un poquito el contexto en el cual definimos la fase y cómo la abordamos. En esta fase tenemos que comprender los motivos, hay muchísimas razones, hay muchos motivadores, ¿vale? Para empezar el camino a la nube, ¿vale? Con lo cual, en esta fase hay que identificar esas motivaciones con los resultados empresariales deseados, ¿vale? Definir esa justificación, empezar a medir y incluso definir casos de negocio, ¿vale? Que nos permitan crear un modelo financiero, ¿vale? Que me permita proyectar el impacto que va a tener todo este camino en la luz, ¿vale? Para preparar esto en la organización. Veis que a la derecha de vuestras pantallas os ponemos una serie de herramientas que las estáis viendo también en esta parte un poquito más arriba, que son herramientas que están disponibles para abordar todo este camino. Luego veremos el formulario de Claudia Mediatrake, ¿vale? Para establecer un poco ese punto de partida. Pero hay plantillas, hay documentación para identificar los objetivos, plantear retos y proyectos a nivel de los comités en los cuales sean decisorios de recorrer este camino, ¿vale? Al final de esta fase, lo que me plantea es buscar esas motivaciones, comprenderlas tanto nosotros como el resto de la organización. Aquí hay un trabajo muy importante de que todo el mundo hable de lo mismo, establecer incluso un diccionario para que todo se entienda cuando una persona está hablando de recursos, está hablando de costes, está hablando de cargas, está hablando de permisos, entender un poquito y hablar todos de lo mismo, plantear unos resultados empresariales para involucrar a todas las personas interesadas y documentar esos resultados comerciales específicos incluso, ¿vale? Establecer esa justificación de negocio que me va a permitir desarrollar las motivaciones y desarrollar los resultados que estoy poniendo e identificar un primer proyecto, ¿vale? Identificar algo que por su propio peso sea una necesidad, ¿vale? Y alinear esos objetivos comerciales con técnicos, con empresariales, ¿vale? Para definir. Esto sería un poco la primera parte de la fase de la estrategia. La segunda fase sería establecer el plan, ¿vale? Establecer el plan es al final convertir los objetivos que habíamos definido en la fase de estrategia en un plan viable y creíble para realizar, ¿vale? Con lo cual, en aquí, tendré también que pensar en alinear las personas para hacer ese plan real, porque si empieza a tener stopper, empieza a tener bloqueos dentro de la organización, estoy poniéndome trabas, estoy poniéndome palos en la rueda para llegar a los objetivos deseados, ¿vale? Y buscaré, y en este momento, en esta fase, conoceré y descubriré antipatrones, descubriré bloqueos que pueden llegar a afectar a la organización y me antepondré para conocerlos, evitarlos y tomar las medidas necesarias para establecer la estrategia correcta. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la herramienta de voz para generar un proyecto, generar un plan, ¿vale? Tenemos el plan de adopción, plantillas del plan de adopción. Hay muchísima, muchísima argumentación para ayudar a crear este plan desde el punto en que nos encontremos. Pasamos a la siguiente fase. Perdón, en este momento de este plan, lo que vamos a hacer es, primero, racionalizar las cargas de trabajo, todo el patrimonio digital que tenemos. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es tener pleno conocimiento de lo que tenemos y ver realmente su utilización, su funcionamiento, si tiene que seguir, cómo va a ser el mejor enfoque para llevarla a la nube. Que en un momento inicial puede ser perfectamente traslado a mi máquina de historia y la pongo ahí, pero con el conocimiento de la nube, ya sé cuál es el siguiente paso para innovar y mejorar esta carga de trabajo que estoy llevando. Alineo, como comentaba antes, hacemos una alineación inicial con la organización, establecemos ya el plan, un plan mínimo de gobernanza que vamos a tener durante este proceso. Aquí ya estamos alineando en la gobernanza distintos equipos de trabajo y distintos departamentos para adoptar la nube, mitigando los riesgos que puedo llegar a tener. y sin embargo, estableciendo unos procesos más resilientes que es lo que estamos comentando. Aquí también observaré y veré qué plan de preparación de habilidades para nuestra gente hace falta. Es donde yo estoy viendo el camino que voy a recorrer, la capacidad y la formación que tiene nuestra gente y veremos los procesos de formación, de ayuda de los partners que puedo tener para realizar este camino. Y lógicamente, una vez que ya tengo la estrategia, que conozco esos bloqueos, que conozco lo que tengo que hacer, que conozco la gobernanza que tengo que hablar de manera transversal, que conozco cómo tengo que formar a la gente, pues ya creo ese plan que lógicamente se presenta, que define un poco esa estrategia, cómo la vamos a llevar para adoptar esos procesos y diseñamos un primer proyecto para, lógicamente, testear, probar y trasladarlo al resto de la organización y que el resto de la organización vaya cogiendo confianza. Ahora sí, en la siguiente fase, en la cual ya estamos listos, estamos preparados, tenemos un plan, tenemos un camino, tenemos a la gente formada, ¿vale? En este camino, ¿vale? Tenemos que asegurar que el entorno está preparado para las necesidades que hemos puesto en un plan, ¿vale? Tenemos que crear un modelo operativo que me permita generar confianza, lo que comentábamos antes, y me permita generar seguridad. Y ahí, con esas herramientas que estáis viendo, tenemos guías, tenemos red lines que me permiten hacer un checklist de cómo voy tomando este camino, en esta fase de preparación, de estar listos para abordar ese cambio, bueno, pues aquí es donde veremos primero, que luego Manolo nos enseñará, esas zonas de aterrizaje que tiene Microsoft, pensadas en empresa pequeña, empresa mediana, empresa grande, empezar ya una zona de aterrizaje desde cero, crear una zona de aterrizaje ya con determinados modelos y ya tengo cargas en la nube, ¿vale? Todo esto me va a permitir conocer el camino, me va a permitir conocer bloqueos, me va a esos bloqueos que pueden ser perfectamente, pues yo estoy esperando que tenga una alineación del 100% de los recursos de la nube con lo que tengo ahora. Si eso lo estamos esperando desde el minuto uno, seguramente vamos a fracasar. Con lo cual tenemos que ver cómo tenemos que ir haciendo, ¿vale? Y qué es lo que tenemos que esperar también, no tenemos que esperar un 100% de identificación con la nube en el minuto uno, ¿vale? De la misma manera que tampoco puedo esperarme a tener esa identificación del 100% de los procesos antes de dar el salto, porque entonces igual no termino dando, ¿vale? Con lo cual, reconoceré los caminos, reconoceré cómo ir para una empresa, convertir por una pequeña empresa y sobre todo también en esta fase, si yo elijo un producto mínimo viable para empezar, elijo un primer proyecto y luego este proyecto replicable, pues porque tengo muchas delegaciones, porque tengo muchas cargas similares, es donde voy a crear un modelo de refactorización para los siguientes pasos ir dándolos en la línea que me está funcionando desde el minuto uno, ¿vale? Lógicamente con las actuaciones, con las mejoras, con lo que sea, pero aquí es donde estoy preparando si ese modelo, si ese primer proyecto me va a dar para continuar y seguir con el resto. Paso cuatro, aquí es la migración, tenemos la estrategia, tenemos el plan, tenemos el modelo, estamos preparados, estamos listos, lo conocemos, tenemos a la gente preparada y certificada, ¿vale? Con lo cual, este es el punto, es la fase en la cual tenemos que hacer la migración, estamos preparados ya y tenemos que empezar a innovar, tenemos que empezar a conocer dónde estamos en las cargas, ¿vale? Tenemos que modernizar nuestro patrimonio digital, ¿vale? Pasan a nuevos estadios, nuevas funcionalidades y aquí es donde también empiezo a aprovechar un poco el sitio donde he medido las nuevas necesidades que tengo. Aquí tenemos unas herramientas también para dar este paso, ¿vale? En este momento lo que hacemos es evaluamos esa toma de datos, los costes, la toma de decisión que he preparado con la herramienta Azure Immigrate, puedo diseñar y ver cómo voy a terminar, ¿vale? Empiezo a implementar herramientas adecuadas, ¿vale? Ya sean herramientas de Microsoft con herramientas de Microsoft como veréis que hay un montón o con herramientas de terceros que también nos van a ayudar a empezar a migrar a la nube, empiezo a lanzar cargas de trabajo migradas, las empiezo a revisar, empiezo a analizarlas, empiezo a establecer los procesos de gobernanza que hemos propuesto durante el plan, ¿vale? Y una vez que ya está estabilizado, empiezo a innovar también con las cartas que voy migrando con cada vez el conocimiento que voy teniendo. Aquí es donde aparecen determinados procesos de soluciones híbridas, soluciones multicloud, ¿vale? No todo tiene que ir a Azure, ¿vale? Cada vez las empresas tienden a tener un sistema multicloud y coger lo mejor de cada una de ellas. Efectivamente, no voy a engañar a nadie, Microsoft es líder y es la que más tiene, ¿vale? Pero dependiendo de las necesidades de cada empresa, puede ir también abordando proyectos multicloud, ¿vale? Los dos últimos pasos transversales son la gobernanza que estábamos hablando antes, es decir, es un buen momento si no lo tenemos ya designado, es un buen banco de pruebas para mejorar la gobernanza que luego pueda aplicarlo a otros procesos que no tienen nada que ver con la nube dentro de la organización. Entonces, aquí lo que proponemos es establecer un primer punto, un mínimo producto viable para desarrollar la gobernanza e ir creciendo, identificar riesgos, definir la tolerancia que tengo a nivel de recursos de empresa para poner cada recurso en su punto adecuado, definir si los recursos son críticos, si siendo críticos y cómo va a afectar a la organización una caída del servicio, poner las herramientas adecuadas, ¿vale? Y esto es lo que va a dar mucha confianza al resto de la organización y como veis disponemos de un montón de herramientas, un montón de plantillas, ¿vale? Para ir estableciendo este proceso transversal durante todo el camino que vamos a recorrer, ¿vale? Como os comentaba, definimos un poco en base a la política de la empresa, si ya la tenemos, la vamos ampliando, la vamos mejorando o la definimos en base a esos riesgos empresariales, definimos un poco esa política de cumplimiento que tenemos que hacer y vamos involucrando los procesos. En esta fase hacemos hincapié en cinco grandes pilares fundamentales de la opción a la nivel. La gestión de los costes, muy importante tenerlos definidos, tenemos calculadoras, podemos hacer análisis, podemos hacer test, ¿vale? Para definir un poquito esos costes. Tenemos que tener una línea base de seguridad, la cual vamos a ir mejorando poco a poco. Tenemos que establecer una coherencia de los recursos, un recurso, y de verdad nos ha pasado en clientes, un recurso que realmente no era importante, estaba consumiendo una capacidad ingente de recursos y estaba teniendo unos costes muy altos, ¿vale? Aquí es en el momento de establecer esa coherencia de recursos que a lo mejor un técnico no tiene ese conocimiento y no sabe y no sabe que esa máquina que ha levantado ese coste realmente no está proporcionado con la importancia del recurso, ¿vale? Por tanto, este pilar es muy importante. Identificar una línea base de identidad, ¿vale? Permisos, securización, quién accede a cada cosa, qué hace qué, ¿vale? Tenerlo claro, ¿vale? Y luego, lógicamente, una vez que estas cosas las voy teniendo controladas, ir acelerando ese despliegue, ¿vale? Mediante centralización, coherencia, estandarización de plantillas para el despliegue, todo lo que hemos visto. Y ya, la última fase, finalmente, para que no lo cuente la parte más atractiva de la presentación, ¿vale? Pasamos a la fase de administrar, ¿vale? Aquí tenemos que establecer una línea base de administración, una línea de supervisión, tenemos que ir poco a poco definiendo compromisos empresariales que me van a ayudar a administrar esas cargas de trabajo en base a su criticidad y a su impacto, ¿vale? Aquí es donde establecemos también los procesos de residencia, ¿vale? Mejoramos la especialización de los proyectos, creamos recursos en alta disponibilidad, los identificamos y hacemos que sean más resistentes, por lo tanto, hacemos la empresa mucho más resistente, ¿vale? Y como veis ahí, tenemos herramientas. En esta línea nos ocupamos de definir esa línea base de administración, definir y clasificar esa criticidad y esas herramientas que nos van a permitir establecer esa línea base, definimos unos compromisos empresariales en base a la importancia de las cargas de trabajo, en base a los compromisos operativos que esas cargas tienen que adquirir con otros departamentos con la empresa, ¿vale? Una vez que tenemos esto, empezamos a hacer operaciones avanzadas, ¿vale? De administración, de gestión, de actualización, de parcheado, de determinadas decisiones operativas que se utiliza la nube, ¿vale? Y al final, la administración tiene que tener un objetivo que muchas veces lo perdemos de vista y ese objetivo es crear un modelo más resiliente, crear un modelo que ayude a la empresa al resto de los procesos, al resto de los proyectos que lógicamente son los que van a hacer despegar a la empresa, innovar y continuar, ¿vale? Y con todo esto hemos visto muy por arriba, muy por arriba un poquito las fases, tened en cuenta que esta es una estrategia que tiene más de 2.000 y 5 páginas con muchísimas herramientas, con muchísimas plantillas, muchísimos formularios, ¿vale? Para situaros, ¿vale? Vais a ver un breve un breve muestrario, ¿vale? De situarnos en la posición en la que estamos y ver un poco la expandición. Con lo cual, Manolo, si quieres, te dejo ya, ¿vale? Para que puedas tomar el control. Vamos a ver. Vamos a ver el executorio. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Bueno, pues por contaros, como decía Pablo, os vamos a enseñar uno de los primeros pasos, dos de los primeros pasos que deberíamos dar cuando estamos decidiendo adaptar un modelo en lube. Ya estamos un poco más metidos dentro del proceso, ahora ya hemos pasado por todas esas primeras fases y ya tenemos claro que la nube es nuestro objetivo. Desde la parte técnica, una de las primeras cosas que tendríamos que plantearnos es utilizar la AudimZone. Es una de las herramientas o conceptos que creemos que son básicos en la adopción al lube. El concepto de la AudimZone es un platformado de nuestra suscripción de Azure. Cuando tomamos una suscripción la tenemos vacía completamente. Tenemos que empezar por algún sitio, pero tenemos que preparar ese entorno de alguna manera para poder empezar a subir cargas de trabajo o diferentes cargas de trabajo. Esta Landing Zone lo que va a hacer es prepararnos ese entorno, dejárnoslo listo para poder empezar a subir esas cargas de trabajo. Tenemos diferentes tipos de Landing Zone. Tenemos unas muy sencillitas, pues como podéis estar viendo aquí, ¿vale? Esta es una Landing Zone más básica que podríamos subir, pues que simplemente nos prepara un grupo de recursos con una cuenta de almacenamiento, localities, un Keyboard para poder almacenar nuestras claves de registros de encriptado, etcétera. Y lo que se supone que vamos a hacer que es subir cargas de trabajo, pues nos va a levantar ya una parte de Azure Emigrate, ¿vale? Una herramienta para poder empezar a subir servidores Windows, Linux, nuestros datos, oficialmente, ¿vale? Esta sería una muy sencilla, pero tenemos otras que son mucho más complejas, podemos estar hablando de otras, como por ejemplo esta de aquí, que incluso depende un poco de la carga de trabajo que podamos tener, del tamaño de nuestra infraestructura, se puede adaptar perfectamente, ¿vale? Y podemos moldearla como nos interese. ¿Vale? Metidos más en el terreno técnico, vamos a enseñaros lo que sería una Landing Zone. Aquí tenemos una suscripción de Azure. Esa Landing Zone la vamos a gestionar con una herramienta que se llama Blueprint. Blueprint es la herramienta que nos va a desplegar esa Landing Zone y para los que estéis un poco familiarizados con herramientas como Ansible, por ejemplo, Terraform, ¿vale? Es algo, el concepto es un poco parecido, ¿vale? Lo que va a hacer es, aquí tenemos dos Landing Zone preparados, vamos a ver la primera, lo que va a hacer es desplegar una serie de servicios, ya que es muy sencillita, en base a unos parámetros que vamos a poder definir, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos ver estas Landing Zone que vienen ya predefinidas, y añadir una nueva, ya tenemos unas predefinidas, por ejemplo, esta, ¿vale? En este caso ya la tenía, ya la tengo añadida, pues, simplemente me va a pedir una serie de datos con los que luego va a desplegar todas las herramientas, ¿vale? Estos Blueprint podemos modificar, podemos editarlos, por lo que sea, no se nos ajustan a nuestras necesidades, o queremos utilizarlo como base, pues, podemos editar estos, hay que llamar artefactos, ¿vale? Podemos añadir variables, podemos añadir una serie de opciones, podemos quitar, añadir más servicios dentro de, dentro de estos grupos de recursos, pues, por ejemplo, aquí nos va a crear un grupo de recursos destinado a la red, y nos va a crear únicamente una binet, pues, esta binet podemos modificarla con diferentes subredes, podemos jugar un poquito, ¿vale? Teniendo la clave así. Pensando solamente que estos, estos Blueprint no solamente nos van a servir en el caso de una subida de carga inicial hacia la nube, sino que también nos podrían ser útiles en modelos empresariales en los que tengamos que hacer un montaje repetitivo. Imaginaos, por ejemplo, que una empresa, nos ha pasado en algún cliente, tiene un modelo de negocio en el que desplega una serie de máquinas y servicios para un producto que tiene y desplega n en cantidad de, en dependencia de la cantidad de clientes que puedan tener, ¿vale? Con los tamaños más grandes, más pequeños, pero siempre va a desplegar el mismo entorno. De esta manera, utilizando un Blueprint, podemos hacer un entorno repetitivo, un entorno que nos permita también acelerar ese despliegue, acelerar nuestro negocio, al fin y al cabo, que no vamos a tener un tiempo de despliegue tan largo para poder poner en marcha nuestro producto, tenemos ya todo preparado con este servicio, con este recurso que podíamos desplegar. Aquí, por ejemplo, veis que hay una un poquito más grande que nos va a desplegar una serie de servicios, ya no solamente servicios, también nos puede aplicar políticas de seguridad, prácticamente todo lo que podamos hacer nosotros manualmente cuando desplegamos una serie de servicios o aplicamos esas configuraciones, lo podemos hacer dentro de un Blueprint para poder hacer. El aspecto, porque lo veáis un poquito como quedaría, os voy a enseñar por aquí, está un poquito más sucia, hemos desplegado un Resus Group más, pero veis, por ejemplo, aquí nos ha hecho un Resus Group con un servicio de Google Watcher que sirve para hacer diagnósticos de red, nos ha ido creando en base al nombre que nosotros le hemos dado, hemos aplicado esta variable y luego va creando cada uno de los Resus Group para la red, para el tiempo de migración, para la gestión de identidad, para las aplicaciones, para los servicios compartidos que pueden estar dentro del recurso. Por ejemplo, tendremos nuestra BINET ya creada con nuestro nombre, con una subred ya asignada y una serie de también políticas de seguridad asociadas a esta BINET que ya nos van a marcar un poco esa base. Más ni menos, esto sería lo que sería una landing zone, muy sencillita, así que podríamos complicarla todo lo que quisiéramos. Bueno, esta sería una primera herramienta. Otra herramienta que también creemos que es básica, ya un poco más fuera del alcance más técnico en este camino hacia la migración sería este assessment, este Cloud Journey Tracker que os comentaba esta herramienta. Es un formulario, nos va a ir haciendo una serie de preguntas y nos va a mostrar de una forma muy gráfica, muy visual, el estado en el que nos encontramos en este momento en cada uno de esos pasos que he comentado antes, Pablo, dentro de ese camino hacia la migración. Si queréis quedaros con esta dirección, stocks.micros.com barra assessments, ahí tenéis una serie de assessments, entre ellos Cloud Journey Tracker. También hay otro muy interesante, este, no sé si nos da tiempo, si nos da tiempo os lo podría enseñar también, tengo uno por aquí preparado, es el Web Architects Review, hacer Web Architects Review, que se utiliza más cuando estamos en la fase final. Cloud Journey Tracker sería para ver el estado inicial, el Web Architects Review es más cuando ya hemos subido alguna carga de trabajo dentro de la nube y queremos ver cuáles son nuestros siguientes pasos. Para hacer esa parte de gobernanza, esa parte de gestión que comentaba también Pablo al final, nos va a dar también una serie de herramientas para poder avanzar para poder avanzar y para poder mejorar el entorno. Vamos a ver un poquito cómo sería la herramienta Cloud Journey Tracker. Vamos a hacer un nuevo assessment. Nos va a pedir que le demos un nombre, simplemente, nos va a hacer una serie de preguntas. Yo os animo, si queréis, a los que tengáis por lo menos pensado o tengáis curiosidad por saber el estado en el que estáis. Es una herramienta muy sencillita y muy rápida. Nos va a quitar más de 10 minutos rellenarla. Vamos a ir seleccionando más o menos estamos interesados en estas áreas. Tenemos algún, una de las preguntas más importantes a mi parecer es si tenemos algún evento, alguna casuilla en particular que nos haga que esa empresa de pasar a la nube tenga que ser rápido. Por ejemplo, algo muy común que nos suele ocurrir es que tengamos una caducidad del contrato donde tenemos ahora alojado de las máquinas. Entonces, tenemos una fecha para tener que hacer este movimiento en la nube. Dependiendo también de todos estos parámetros, nos va a proponer centrarnos en una parte de la migración con unos procedimientos o otros. Por ejemplo, no conocemos todavía la gestión de costes. No estamos, no tenemos ningún modelo de negocio. Seleccionando cruz al azar para no estar tampoco mucho tiempo. Voy a enseñaros también el otro. Bueno, veis que va pasando por los diferentes pasos, estrategia, planificación, vamos a ir seleccionando un otro. Así vamos a subir. Necesitamos escalar servidores. ¿Cómo estamos gestionando? Si ahora tenemos alguna gestión, pues normalmente los entornos de nube la gestión de la seguridad se hace en base a un control de los roles. Si tenemos alguna política de seguridad, voy a decir que no. Que nos ponga alguna... ¿Cómo estamos gestionando? Tenemos un conocimiento dentro de nuestra gente, dentro de nuestro equipo técnico. Tenemos conocimiento dentro de los conceptos de computación basada en nube. De nuestro equipo de desarrollo, por ejemplo, también si tenemos equipos de desarrollo. Me deja con uno. y aquí nos lo enseña el resultado de nuestros aspectos. En este caso, en estrategia, estamos en planificación, tendríamos que centrarnos un poquito más. se lo muestra de una forma gráfica, muy sencilla, lo vemos claramente, podemos ver enseguida en qué punto estamos bien y qué punto estamos bien. Y lo más importante, nos va a recomendar una serie de acciones. Por ejemplo, la parte de planificación, pues vamos a entender cómo funcionan las cuentas dentro del entorno. Cómo es una gestión de costes dentro de una nube. Cápex, Opex, que he comentado antes. Cómo podemos configurar una VPN. Tenemos herramientas orientadas al negocio y herramientas orientadas más a la parte técnica también. Cómo podemos prepararnos para hacer una migración desde un entorno de VMware, por ejemplo. Es un entorno muy común. o una migración o unas guías o unas best practices de migraciones de SQL. Aquí nos puede orientar un poquito en ese camino en ese gobierno. Cuestión. Bueno, enseñaros también otra herramienta que os he comentado antes. Yo os animo a realizar este estudio, aunque solo sea por curiosidad, porque podéis ver un poco en qué estado os podéis encontrar si estáis pensando en subir a un entorno. Por enseñaros otra herramienta también, este Google Architects Review, no voy a entrar en el formulario porque este es mucho más largo, simplemente os voy a enseñaros un poquito cómo queda la foto de este formulario. ¿Veis? Aquí ya sí que nos hace una serie de consultas mucho más largas. Aquí, por ejemplo, marcamos más herramientas. Esto ya os digo, esto sería más para la parte final cuando hemos subido alguna carga de trabajo y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora tenemos que mejorar esa seguridad, tenemos que cambiar nuestra gestión de identidad, tenemos que mejorar los costes, revisar una serie de cosas. No, pues, por ejemplo, nos puede decir hasta un protocolo o unas best practices de cómo deberíamos utilizar los tags, que es algo muy básico, cómo deberíamos nombrar a nuestros servicios, porque al final si tenéis un poquito de, si habéis practicado algo con, habéis visto algo dentro de Azure y cada vez que levantas un servicio, realmente de él cuelgan varios que tienen un nombre parecido. Entonces, si nos llevamos una política de nombres, nos podemos nos podemos volver un poco locos, ¿no? Pues, como por ejemplo, seguir, como por ejemplo, podríamos identificar cuál sería el servicio correcto. Por poner un ejemplo, la parte web, cuando yo voy a migrar a un servicio web, lo tengo alojado en mi servidor dentro de mi casa, en un data center compartido, lo puedo migrar a varias cosas. Lo puedo migrar a una máquina virtual, tal y como lo tengo, lo puedo mover a una Azure web app, lo puedo llevar a un servicio basado en Docker, ¿vale? Hay muchas veces que no sabemos exactamente cómo identificar ese destino, ¿no? O cuál sería la mejor opción en este caso. Tenemos también una serie de guías que nos pueden ayudar a elegir ese camino, ¿no? A elegir cuál sería la decisión correcta dentro de esas múltiples opciones que tenemos, ¿vale? Sus ventajas, sus inconvenientes, que está soportado. Al final, estas herramientas lo que nos dan es toda esa serie de documentación que por otro lado tendríamos que buscar o tener ese conocimiento basado muchas veces en la práctica. Nos lo dan todo condensado y bien ordenadito para poder acceder a él y poder tenerlo pues muy a mano y muy accesible, ¿no? Por ejemplo, si ya una vez pasado tenemos un sistema de monitorización, por ejemplo, pues, ¿cómo podemos alertarnos de la serie de errores que podemos tener dentro de nuestra infraestructura? Aquí tenemos una guía también sobre cómo hacer esto. ¿Vale? Bueno, no sé, tampoco por alargar mucho más. Al final, estas son herramientas que hay que mirar mucho más en detalle, tampoco tengo mucho tiempo para poder alargarnos. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer y si dejamos un poquito de tiempo para poder, para que podáis hacer alguna pregunta. Si queréis que veamos algo un poquito más en detalle, ¿no? Bueno, quedan cinco minutos. Habíamos establecido más o menos terminar sobre el cuarto para las preguntas que pudieran surgir. No sé, Nerea, si tienes alguna pregunta, si ves... De momento no tenemos ninguna. No sé si a vosotros se os ocurre alguna que os suelan preguntar para... o que se pueda aclarar. De momento no tenemos... no se anima nadie a hacernos ninguna. Así que no sé si queréis vosotros comentar algo más, aclarar alguna cosilla. Bueno, en la primera página, como vais a tener todos en la grabación, en la primera página estaba tanto el correo de Manolo como el mío. ¿Vale? Que es muy sencillo. Manolo es que me gracia, yo soy pegaciel arroba efor.es. ¿Vale? Entonces, nos quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier información. Cada vez estamos viendo que la tecnología se simplifica en los procesos tecnológicos por decir, una forma y abarca cada vez más el resto de la administración. Esta es una metodología muy en la línea de Microsoft, no sé si conocéis la metodología que fue la metodología que también de Microsoft para desarrollar todas sus plataformas de Office 365. Es una metodología en la cual alinean distintos equipos, distintas personas dentro de la organización para conseguir esos objetivos empresariales que todos debemos tener presentes y no pensar que somos 20 y 6 lados y que no estamos afectados por el rumbo que toque la organización. Con lo cual, entendemos que es una metodología que encaja muy bien con la línea de 99, con el 100% de las empresas, cada una lógicamente tiene que subirse al carro, tiene que recorrer el camino desde el punto de vista que entienda que está en su situación, ¿vale? Lógicamente es un camino que tarde o temprano todos, todos van a recorrer, todos. Si la competencia muestra lo recorre antes que vosotros, vuestra competencia estará más preparada para innovar, para ser más fuerte, para establecer más procesos de mejora dentro de su organización, con lo cual yo os animo a que vayáis dando los pasos, vayáis examinando dónde estáis, vayáis midiendo el camino que tenéis que tomar y vayáis un poco estableciendo esos objetivos, como os comentaba Manolo, como os comentaba la vida, que es un montón de herramientas, guías, todas están basadas en la experiencia de clientes, en gente que ya ha recorrido el camino, que se ha pegado contra un muro y ha visto cómo era la mejor manera de sortearlo y nos quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que nos queréis hacer. Mañana tenemos una sesión mucho más práctica en el cual en una primera fase veremos un poquito lo mismo, igual deteniéndonos un poquito más, pero veremos un poquito todas las fases, todo el recorrido, todo el camino y luego Manolo va a hacer unas slabs para que los propios asistentes podáis hacer demos prácticas, ejemplos y una migración de determinadas cargas un poco en la línea que os estamos proponiendo. ¿Vale? Con lo cual, sin más, si durante este momento le lea tenemos una pregunta perfecta y si no, bueno, pues dar unas gracias a todos, esperar que os haya servido de un poquito de ayuda todo lo que hemos estado enseñándoos y comentándoos durante esta hora para que hagamos de nuevo vuestra asistencia y nos quedamos un poco a, si tenéis alguna duda o alguna pregunta nos podéis trasladar a través del correo electrónico. Sí, perdonad, os hemos dejado tanto Manolo como yo los emails, ¿vale? En el chat y Manolo os ha dejado también la URL que os comentaba antes de assessments para que os podáis meter, ¿vale? Si queréis, así que si le queréis echar un ojo ahora antes de que finalicemos la sesión os los podéis copiar y os podéis guardar la URL, ¿vale? Así que nada, bueno, por mi parte muchas gracias a ambos por esta horita para mostraros todos vuestros conocimientos y nada, muchas gracias. Nos vamos a despedir ya para cumplir con el horario y lo dicho o lo que ha dicho Pablo, cualquier cosa a través de correo electrónico sabéis que en nuestra web colgamos continuamente eventos, estamos al pie del cañón con todo lo que va saliendo, ¿vale? Intentamos hacer en este caso webinars porque eventos presenciales no se pueden. Así que nada, os invitamos a que le echéis un ojo siempre a nuestras páginas y estéis al tanto de todo lo que vamos haciendo. Muchas gracias Pablo, Manolo, nos vemos el próximo, esperamos poder contar con vosotros, ¿vale? Gracias a vosotros, gracias. Muchas gracias a todos, un saludo.